Muy buenas noches señores asistentes a este décimo Congreso Nacional de Minería que se llevará a cabo aquí en nuestra hermosa ciudad de Trujillo este gran evento que ya es consolidado como uno de los eventos más importantes y reconocidos de nuestro país Bueno, y para poder comenzar con la inauguración como se debe vamos, invito a todos primero a que se pongan de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional Somos libres, seamos, nosotros siempre, seamos, nosotros siempre y antes viene sus luces, sus luces, sus luces, su luz, es el sol que partemos a todos solemnes, que la patria de ser nuevo que partemos a todos solemnes, que la patria de ser nuevo que partemos a todos solemnes, que la patria de ser nuevo Que la patria de ser nuevo que a todos remembering, que la patria de ser nuevo que a los cielos tan dulciente esfuerzo De ser libres, de ser libres, de ser libres por siempre nos dio a su sombra vivamos tranquilos. De ser libres, de ser libres, de ser libres, de ser libres por siempre nos dio a su sombra vivamos tranquilos. De ser libres, de ser libres, de ser libres por siempre nos dio a su sombra vivamos tranquilos. De ser libres, de ser libres por siempre nos dio a su sombra vivamos tranquilos. Este décimo Congreso Nacional de Minería que tiene como lema por una minería moderna, limpia e inclusiva que busca difundir entre los profesionales del sector minero las últimas investigaciones tecnológicas en todo lo que es proyectos y operaciones mineras. Generando así un intercambio importante de experiencias y la transferencia tecnológica. Y por supuesto propiciando el mejoramiento del nivel profesional de todos los estudiantes y personas en general que asisten a este importante evento que se desarrolla. Bueno, para ello ya les había comentado, en la mañana se exhibirán más de 150 trabajos que han sido elaborados por 30 reconocidas empresas que estarán presentes también en este décimo Congreso Nacional de Minería. 29 empresas proveedoras de equipos e insumos del sector minero y 20 instituciones públicas y privadas. Lo que podremos encontrar pues en este décimo Congreso Nacional de Minería abarca temas desde exploración y geología, minería, gestión minera, seguridad minera, metalurgia, ingeniería, construcción e infraestructura minera, medio ambiente. Un tema muy importante, un tema muy importante, la responsabilidad social y políticas de desarrollo sostenible. Así como también vamos a poder encontrar la Feria Makemi ya inaugurada hoy al mediodía con gran éxito. En donde tendremos pues durante estos cinco días la presencia de las importantes empresas mineras, fabricantes de equipos, comercializadores de maquinaria, proveedores de servicios. Quienes exhibirán las bondades de sus productos en este evento llamado Maquemín. Así que están muy invitados todos, cordialmente invitados en las instalaciones de Texud. Bueno, dicho esto, quiero dar la bienvenida y por supuesto saludar a todas las autoridades y personajes que nos están acompañando el día de hoy. Que hacen posible que este gran evento, este magno evento, como ya había comentado, que ya tiene, que ya es muy reconocido a nivel nacional. Sea posible. Primero quiero saludar al viceministro de Minas, que está presente. Muchísimas gracias por estar aquí. Él es el ingeniero Guillermo Shino Huamaní. Muchas gracias. A la señora alcaldesa de Trujillo, la doctora Gloria Montenegro Figueroa. Muchísimas gracias también por estar aquí acompañándonos. Al presidente de la comisión organizadora de este noveno Congreso Nacional de Minería con EMIN dos mil... Décimo, perdón. De este décimo Congreso Nacional de Minería con EMIN dos mil catorce, el ingeniero Heraclio Ríos Quintero. Muchísimas gracias por esta muy buena organización. También al señor decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Oscar Rafael Anchosa. Al señor decano del Consejo Departamental de la Libertad del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Marco Cabrera Huamán. Al jefe de la región policial norte, al general de la Policía Nacional, César Augusto Gentile Vargas. Muchísimas gracias también. Al representante del capítulo de minas del Colegio de Ingenieros del Perú, al ingeniero Humberto García Uculmana. Bueno, al alcalde distrital de Víctor Largo que estuvo presente y nos estuvo acompañando también en la ceremonia de inauguración en la mañana. Muchísimas gracias y en general a todos los que se hicieron presentes y van a estar acompañándonos a lo largo de los cinco días que dura este magno evento, este décimo Congreso Nacional de Minería. Y bueno, ahora sí voy a invitar a las autoridades que están aquí a mi costado para que den las palabras de bienvenida para poder iniciar esta ceremonia oficial inaugurando este décimo Congreso Nacional de Minería que tiene como lema por una minería moderna, limpia e inclusiva. Primero quiero invitar por favor a la alcaldesa de Trujillo, la doctora Gloria Montenegro, a dar sus palabras de bienvenida. Tengan ustedes muy buenas noches. Señor Viceministro de Minas, ingeniero Guillermo Shino Huamaní. Señor Presidente de la Comisión Organizadora, ingeniero Heratio Ríos Quinteros. Señor Decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Oscar Rafael Ayosa. Señor Decano del Consejo Departamental de la Libertad del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Marco Cabrera Huamaní. General César Gentile Vargas, jefe policial de nuestra región. A todos y cada uno de ustedes, reciban un fuerte y cariñoso abrazo de nuestra ciudad. Quiero felicitar a los organizadores de este décimo Congreso Nacional de Minería, porque no solamente permiten que la ciudad de Trujillo tenga la calidad de visitantes, de amigos en nuestra ciudad, sino fundamentalmente porque nuestra región es una región cuyo índice de ingresos y de aporte al PBI nacional está relacionado directamente con la minería. También con la industria, con el sector construcción, con el sector servicios. Sin embargo, es la minería quien nos da los ingresos para el tema y la sostenibilidad de la parte económica. Cuando hablamos de desarrollo, tenemos que hablar fundamentalmente del desarrollo económico de nuestra región, tenemos que hablar de productividad, de competitividad y sobre todo de un trabajo conjunto con otros sectores para generar ingresos de manera eficiente, transparente y poder sustentarlos en los sectores. No podemos hablar de inclusión social si es que no tenemos dinero y fuentes de ingresos para hacerlo. Y el tema de la inclusión tiene que ver el manejo con las comunidades, con sus necesidades, y así también como somos una zona altamente productiva, tenemos zonas en la región de la libertad que son zonas de pobreza y extrema pobreza. Y ahí hay mucho trabajo que hacer de manera conjunta. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, también tenemos que hablar del tema ambiental, en donde la minería tiene un trabajo directamente relacionado y que tenemos que tratar el tema de una manera muy profunda, de tal manera que el manejo de la comunidad, el manejo de los aires, del agua y todo aquello que reclaman las comunidades, se pueda hablar, conversar en horizontalidad y poder llegar a acuerdos de tal manera que podamos seguir produciendo, de tal manera que podamos seguir generando valor agregado en los diferentes procesos productivos. Pero de manera más importante, el desarrollo del Perú tiene que considerar todos estos aspectos porque es necesario que sectores tan importantes como la minería y que no somos un país minero de la época republicana, no tenemos 200 años de explotación minera. Tenemos desde la época pre-inca, desde la época inca, todo lo que el Perú nos da para ser sumamente ricos, para ser desarrollados y que necesitamos un trabajo equilibrado de todo lo que tenemos con todo lo que necesitamos. En ese contexto, considero que este Congreso contempla en estos cinco días de trabajo una gama de temas sumamente interesantes que espero también se inviten a las universidades. Tenemos 12 universidades en nuestra ciudad de Trujillo y es importante que la parte técnica, la academia, respalde todo el sustento de desarrollo económico, de desarrollo social y ambiental. Es fundamental que conozcan ustedes que así como somos una de las regiones que más aporta al PBI nacional, somos una de las regiones que requiere de mayor articulación entre las políticas públicas de desarrollo. Agradezco que esté acá el General César Gentile de nuestra Policía Nacional porque dentro de la gama de problemas priorizados en nuestra región está el tema de la inseguridad. Muchos trabajos se están haciendo, mucho se va a hacer. Sin embargo, el tema de generación de empleo, el tema de desarrollo de las comunidades pobres y en extrema pobreza, el tema de articulación de las familias con la problemática escolar, con la problemática de salud, es fundamental. Así es que en esa articulación y coordinación de los sectores para hablar de un desarrollo sostenible es fundamental tenerlos presentes. Quiero felicitar por el programa, quiero felicitar la presencia de todos y cada uno de ustedes, de nuestras autoridades. Disfruten este evento, que esta corriente de interaprendizaje nos ayude a todos en el ámbito nacional e internacional. No nos olvidemos que Canadá, Noruega, Australia son países mineros, pero son países que tienen los primeros y mejores índices de desarrollo humano. Esperemos seguir avanzando en esa ruta. Esperemos seguir avanzando en el tema de institucionalidad y de políticas públicas que le den sostenibilidad a todo este importante trabajo que hace el sector minero. Disfruten Trujillo, disfruten sus zonas turísticas, disfruten de Chanchan, la Huaca del Sol y la Luna, el circuito turístico religioso. Disfruten su comida, pero sobre todo disfruten su gente. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa, por tan hermosas palabras. Ahora sí, a continuación, por favor, llamo al ingeniero Herácleo Ríos Quinteros para que nos dé también unas palabras de bienvenida por este décimo Congreso Nacional de Minería. Aplausos, por favor. Buenas noches a todos. Señor Viceministro de Energía y Minas, ingeniero Guillermo Chino. Señora Alcaldesa de Trujillo, doctora Gloria Montenegro Figueroa. Señor Decano del Consejo Departamental de Lima, ingeniero César Rafael Ayosa. Señor Decano del Consejo Departamental de la Libertad, ingeniero Marco Cabrera Guamán. Señor representante del Capítulo de Minas, ingeniero Humberto García de Pulmana. Señor General Policía Nacional del Perú, César Gentile Vargas. Señoras y señores, colegas todos. Deseo expresar mi sincero agradecimiento al pueblo trujillano, a sus autoridades locales y regionales, por acogernos en esta hermosa ciudad, de la eterna primavera, cuna de la marinera, y de nuestros restos arqueológicos, pre-incas del virreinato y de la gesta de nuestra independencia. Por permitirnos realizar el décimo Congreso Nacional de Minería, por quinta vez consecutiva. El Congreso Nacional de Minería, CONAMIN, fue instituido en el año 1996, por el Capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Como un evento técnico minero, a realizarse cada dos años, con el objetivo de promover y contribuir con la constante capacitación de nuestros ingenieros de minas, en base al intercambio y difusión de trabajos técnicos, basados en el desarrollo profesional de nuestros miembros, mostrando los avances de nuevas tecnologías, métodos de minado, procesamiento, selección y ubicación de equipos y maquinaria minera, que permitan a la industria minera ser cada vez más eficiente, segura y rentable. Todos los Congresos Nacionales de Minería son gestionados y ejecutados por los propios ingenieros de la Orden, que integran los diversos comités, trabajando con la mística con que desarrollan las operaciones mineras. Este décimo Congreso Nacional de Minería volverá a integrar a nuestra familia minera a través de cinco días de intercambio de experiencias y conocimientos. El décimo Congreso de Minería tiene como lema por una minería moderna, limpia e inclusiva. Los trabajos de investigación y tecnología minera están inspirados en este lema, en los diferentes temas que serán expuestos en las sesiones técnicas que los propios actores disertarán. Se pretende mostrar que la minería moderna, al utilizar tecnología de última generación, considera como elementos vitales en su operación ser eficientes, competitivos, rentables, operando con seguridad, amigable con el medio ambiente, con responsabilidad social con las comunidades de su entorno y promover su desarrollo sostenible. ¿Cómo se desarrollará el décimo Congreso de Minería? Se desarrollarán tres actividades simultáneas. En la mañana de los días 14, 15 y 16, se expondrán las conferencias magistrales y después las mesas redondas con cuatro panelistas en cada tema. En total tendremos nueve conferencias magistrales y tres mesas redondas. Los temas que se tratarán en estas conferencias y mesas redondas serán presente y futuro de la minería, perspectivas, políticas de pequeña minería formal y sostenible, apertura y cierre de minas, impacto ambiental y social. En la sala B, C y D se expondrán los trabajos de investigación y tecnología minera como segunda actividad. 104 temas de minería, exploración geológica, metalúrgica, seguridad, gestión minera, medio ambiente, responsabilidad social, ingeniería y construcción y desarrollo sostenible. Cabe resaltar que las tareas de medio ambiente, responsabilidad social y desarrollo sostenible representan más de un 30% de todos los trabajos presentados. De ahí se ve la importancia que tienen estos temas para la minería nacional. Posteriormente, el día viernes, tendremos el foro empresarial, la ejecución de productos nuevos y ampliaciones mineras, garantía de crecimiento sostenido del Perú. Por último, en la sala E, las presentaciones comerciales serán donde los proveedores mineros mostrarán las bondades de sus productos. El día viernes 17 se desarrollará el foro empresarial, donde encontrarán cuatro distinguidos panelistas nos darán a conocer los planes de desarrollo de sus proyectos. El próximo CONAMIN ha posibilitado que el Ministerio de Energía y Minas desarrolle un programa de pasantía escolar para los líderes de 35 colegios secundarios, sean estos nacionales o particulares, con la participación de 150 alumnos, los que a tiempo completo serán ilustrados en diferentes temas de liderazgo, actividad social y económica que deben conocer estos líderes. es un nuevo programa que hemos, que a la gestión del Ministerio de Energía y Minas muy gustosamente hemos aprovechado y aprobado y lógicamente estamos de acuerdo que se difundan estos temas en estos congresos. El MAKEMIN es la feria minera que el Congreso Minero propicia con el fin de conocer los equipos, maquinarias y servicios que brindan los diferentes proveedores que hemos inaugurado hoy al mediodía. La coyuntura de la minería no ha sido propicia para nuestro evento. Los precios de nuestros principales metales se han reducido de forma notable, deteniéndose muchos proyectos de exploración. Además, la actividad negativa de ciertas regiones han paralizado proyectos mineros que ya debían estar en plena ejecución. Lógicamente, traerán efectos económicos negativos. También debo mencionar que la zona sur del país es la que tiene más proyectos en ejecución y otras están en plena maduración. En cambio, el lado norte prácticamente están paralizados salvo medianos proyectos de oro. Ante estos retos, los ingenieros de minas debemos utilizar todo nuestro ingenio para permitir el crecimiento sostenido de nuestra minería y también la de nuestro querido Perú. Y este Congreso permitirá lograrlo. Espero que todos sacamos provecho de este Congreso. muchas gracias. Estas fueron las palabras del ingeniero Heracrio Ríos Pinteros. Ahora sí, invito por favor al representante del capítulo de minas del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Humberto García, por favor, acercarse. Gracias. 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 Muy buenas noches con todos. Señor Viceministro de Energía y Minas, doctora alcaldesa de esta hermosa ciudad de Turquía, señor presidente del Congreso Nacional de Minería, señor decano departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, señor decano departamental del Colegio de Ingenieros de la Libertad, señor general que nos acompaña en esta digna mesa, amigos todos, autoridades distinguidas, el Colegio de Ingenieros del Perú, capítulo de Ingeniería de Minas, se siente sumamente halagado y honrado de brindarles este evento y traerles el saludo de los Ingenieros Mineros que conforman el capítulo de Ingeniería de Minas de Lima. Saludo a sus autoridades ciudadanos y pueblos de la libertad y a esta ciudad de Tujillo por la acogida y la generosidad con que siempre nos reciben, lo cual nos llena de orgullo y hace que nuestro reconocimiento y aprecio sea permanente. saludamos la presencia de todas nuestras autoridades asistentes a este Congreso quienes nos orban con su presencia. Nuestro décimo Congreso Nacional de Minería lleva, como bien lo ha dicho nuestro presidente, el lema por una minería moderna, limpia e inclusiva. Hemos querido con ello resaltar que la actividad minera que realizamos se encuentra en el carril de la modernidad, es decir, estamos haciendo uso de las tecnologías de punta y de la gestión estratégica. Así tenemos que en la geología la minería y la metalurgia utilizamos la geoquímica, los satélites, los rayos láser, el radar, el control remoto, la automatización, la robótica, los software, la gerencia estratégica, los sistemas de gestión, procesos metalúrgicos con tecnología limpia, la hidrometalurgia, la electrólisis, la biotecnología, la nanotecnología y los controles automatizados, entre otros elementos técnicos de punta. El objetivo de este congreso es precisamente difundir e intercambiar experiencias tecnológicas que venimos aplicando con la finalidad de que en un mundo cada vez más cambiante nos proyectemos hacia el futuro y nos convirtamos en la vanguardia del desarrollo minero nacional e internacional. presentamos con este propósito a una serie de expositores nacionales e internacionales quienes convencidos de su contribución no escatimaron esfuerzos para entregarnos sus experiencias y conocimientos para estrechar nuestros vínculos y confundirnos en un solo sentimiento de solidaridad. La presencia de estos expositores y conferencistas internacionales demuestran que nuestro Congreso Nacional de Minería se arregló en nuestras fronteras dejó de ser un evento nacional para convertirse en un encuentro internacional lo cual demuestra que el trabajo de los profesionales mineros y la minería peruana está presente en el contexto mundial. De otro lado estamos convencidos que los cambios en todos los campos del conocimiento y del desarrollo se dan cada vez más con mayor velocidad y es por ello que los cambios en el campo social también se dan en consecuencia la inclusión social en el desarrollo de las comunidades nativas y campesinas de nuestro país son cada vez retos ineludibles e impostergables razón por la cual nuestro congreso ha considerado el tema de la inclusión social como muestra de nuestra preocupación permanente por el mejoramiento de su nivel de vida y su desarrollo. Estas últimas elecciones regionales y municipales nos dan una alerta de que este tema tiene que ser analizado en todo su contexto y en el escenario en que se desenvuelta y no dudamos que los ingenieros de minas y las autoridades en su oportunidad sabrán tratar este tema con la seriedad serenidad entrega y sabiduría que el caso lo averita teniendo presente que todos los peruanos estamos de acuerdo en mejorar lo que venimos haciendo y en lograr un mejor porvenir para nuestros hijos y futuras generaciones y que el avance hacia la superación y el desarrollo es incontenible y todo lo queremos lo cual obliga a que caminemos juntos y que la complementación de nuestras autoridades es el camino para el desarrollo sostenido sostenible y sustentable y se podrá dar con modernidad con tecnologías limpias con inclusión social y en armonía con una visión de futuro y de país siguiendo el legado de nuestros antecesores hemos programado un conjunto de actividades que esperamos sea un encuentro de intercambio de experiencias y nuevas tecnologías conferencias magistrales que robustecerán nuestra profesión mesas redondas y el foro empresarial que seguirán ampliando el camino de nuestro desarrollo la feria que nos encontrará maquinarias equipos mineros de última generación eventos técnicos que se verán complementados con un conjunto de actividades sociales que matizarán nuestro evento y que harán más agradable este encuentro y en reconocimiento especial a la labor de nuestras esposas y damas dedicadas a la actividad minera se tiene un programa turístico y cultural que les permitirá apreciar la riqueza de esta región muy bien ahora sí para inaugurar oficialmente el congreso nacional de minas el décimo congreso nacional de minas de minería quiero invitar al viceministro de energía y minas al ingeniero Guillermo Chino Guamaní por favor hacerse presente para acompañarme y como digo inaugurar oficialmente ya este décimo congreso nacional de minería aplausos por favor alcaldesa de Trujillo doctora Gloria Agua Tenebro Figueroa señor decano del colegio departamental de Lima ingeniero Oscar Rafael Ayosa señor decano del colegio departamental de la libertad del colegio ingeniero del Perú ingeniero Marco Cabrera presidente de organizador del congreso nacional de minería ingeniero Heraclio Heraclio Ríos señor general de la policía nacional del Perú César Gentile Vargas buenas noches damas y caballeros amigos todos solamente para recordar yo sé que muchos de ustedes no tienen presente lo que es la minería en el Perú la minería y la importancia que tiene como motor de la economía del país la minería sabe muy bien que representa un poco más del 60% del total de las exportaciones peruanas y hoy en día ya representa 14.4% del PBI cifras que si uno lo puede comparar con otros países son cifras bastante importantes como preponderancia de este sector dentro de la economía de un país somos primeros productores de muchos minerales en Latinoamérica y a nivel mundial tenemos posiciones entre tercero a quinto lugar y las principales empresas del mundo de minería en el mundo están en el Perú eso hace que el Perú siga siendo atractivo eso hace que el Perú cada vez venga más inversiones pero a su vez también tenemos desafíos tenemos retos que llevar adelante uno de ellos tiene que ver con los conflictos sociales y el tema del diálogo para poder entendernos todos y poder avanzar hacia un objetivo común que es el desarrollo de las comunidades que es el desarrollo del Perú finalmente pero especialmente aquellas comunidades para poder reducir la desigualdad social que hoy en día existe en nuestro país aquellas zonas aquellas comunidades en las cuales están justamente al lado del proyecto minero en la cual no tienen agua no tienen luz y no tienen una serie infraestructura básica y eso no es justo y eso no es responsabilidad de las empresas es responsabilidad del gobierno muchos gobiernos han pasado y los han desatendido y en esta oportunidad estamos nosotros tratando de voltear esa página y tratando de poder recuperar ese tiempo perdido para poder recuperar la confianza de la población que crean en sus autoridades primeros y que vean que este esfuerzo que se hace es por el bien de ellos por su desarrollo ya se ha dicho aquí en varias oportunidades la minería con las tecnologías de punta que ya se maneja muy bien cooperada convive tranquilamente con todos los sectores agricultura con turismo y con cualquier otro y la minería no quita el agua la minería no contamina el agua de hecho que hay que descartar aquellas operaciones que se hacen mal operaciones que contaminan hay que sancionarlas hay que paralizarlas en algunos casos pero en general la minería no bien llevada no tiene por qué llevarse esos problemas más bien la minería trae agua hay reservorios que se están construyendo en distintas partes del Perú hay proyectos mineros que desalan agua de mar para luego usar sus operaciones y esa agua después se trata de colocar a un río con calidad trespa de agricultura o casos como el Arequipa donde la empresa se ha dispuesto a tomar todos los desagües de la ciudad o la mayoría de los desagües de la ciudad poner una planta de tratamiento de esas aguas servidas utilizar las aguas para sus propias operaciones volverlas a tratar y luego disponerlas en el río con calidad tres que hoy día no tiene el río Chile calidad tres para la agricultura cosas de ese tipo y experiencias así son las que nos van a llevar a tener un mejor desarrollo en la minería también tenemos más desafíos se han hablado aquí de los precios los commodities están bajando los costos van subiendo los permisos los trámites también es un tema que tenemos que mejorar hay muchos desafíos aquí y como Ministerio de Energía y Minas y en general como gobierno estamos avanzando atendiendo a cada uno de ellos pero no dudamos que en este congreso en este congreso nacional de minería a través de los expertos y profesionales que van a participar en los foros en las conferencias magistrales o en los trabajos de investigación que se vienen presentando no dudamos que que esos trabajos y esas discusiones van a traer conclusiones que van a servir de mucho para poder lograr justamente lo que tiene como lema este congreso nacional de minería que es lograr una minería moderna limpia e inclusiva con estas palabras yo quiero declarar inaugurado el congreso nacional de minería el décimo congreso nacional de minería muchas gracias bueno esas han sido las palabras del ministro de minas un agradecimiento especial nuevamente a todas las autoridades que se han dado un tiempo para estar presentes para la inauguración oficial de este décimo congreso nacional de minería que tiene grandes expectativas esperemos pues que desde este 13 al 17 de octubre todas las personas se acerquen al instituto tecnológico Texup ahí podrán encontrar pues diversos eventos que se están organizando para este congreso y también quiero invitar cordialmente a todos los presentes a que nos acompañen a formar parte de este pasacalle que tendrá pues fin en la casa Urquiaga con un coctel de bienvenida para todos ustedes espero que esta ceremonia haya sido de su agrado y bueno así se ha dado por concluida la ceremonia de inauguración oficial de este décimo congreso nacional de minería con el BIN 2014 muchas gracias gracias